Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos en mi bunker Y... ¿Habéis visto que parece más bonita tengo en mi bunker? ¡Qué pesado soy! En fin, os vengo a enseñar el campo de tiro este que se puede meter en tu bunker Os lo quiero enseñar por si hay alguien que se quiera pillar un bunker y tal Y quiere ver si merece la pena el campo este de tiro o no Pues os lo quiero enseñar en un vídeo Hombre, tiene buena pinta, pero tampoco sé... O sea, tampoco sé hasta qué punto puede molar o no Ojo, pulsa para acceder a la calidad de tiro Vale, pues vamos a ver qué tal va esto Pulsa X para usar la calidad de tiro O espera que es una más jugadora es para una partida... No, 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 no Quiero... ¡Ojo! Ah, que puedo... Claro, puedo jugar con diferentes armas Vamos a empezar con la pistola Y ahora supongo que se irá levantando Vale, si le doy la cabeza, ¿qué pasa? Me dan 5 puntos Y si le doy... Ah, no De donde dé son 5 puntos Vale Ah, no, mire, se me ha dado 10 Ah, porque está más lejos No, no sé Vamos Vamos 30 puntitos Recargamos Eso es Vale Hombre, realmente... Está guay, ¿no? Porque... Yo que sé, le da el toque así... Hombre, si sois súper ricos Haced... O sea, comprarlo Porque mola, ¿no? Le da así el toquecito guapo Al... Al bunker Pero tampoco es que sea tan impresionante Ojo, precisión del 96% Dispare efecto a 26 No sé qué Vale Dani Rep Fallida Pero... Porque he fallado No lo entiendo, tío No lo entiendo, de verdad Vale, voy a jugar con un fusil de asalto ahora No entiendo por qué he fallado, ¿eh? Os lo digo en serio Vale, me voy a poner la primera persona ¿Eh? Ah, vale, que... Tengo que disparar muchas balas Interesante Vale Ah, es que creo que tengo que dar En lo rojo, ¿no? Si doy... Claro, si doy en lo rojo Multiplico, claro Es que... Esa es la gracia, creo Uy, uy, uy Vamos Ahí está Vamos Complicado, ¿eh? En el ordenador sería súper fácil, pero... Uy Creo que... Puntuación Tampoco lo he superado Puntuación objetiva Claro, es que tengo que conseguir más de 1600 Y consigo 800 Tío, pero es súper complicado en realidad, ¿eh? Es muy difícil A ver, espérate, espérate Espérate que ahora me he picado Ahora quiero conseguirlo A ver Con un subfusil, va Que seguro que se me da mejor Ojo Vale Vale, recargamos rápido, rápido, rápido Vale Esa es Corre 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 Ay Ay No, es que ni me acerco, tío No sé por qué soy tan malo O sea, es que fíjate 650 Tengo que llegar a 1300 No entiendo por qué Yo qué sé Será esto para súper profesionales De los disparos No, en serio No sé por qué A lo mejor es que esto tiene Automáticamente el O sea Si pulsas el L2 Repetidas veces Te apunta automáticamente la diana No lo sé A ver Y a probar con La ametralladora de combate Va Esto tiene 100 balas O sea, tampoco Creo que está tan difícil Vamos Vale Si, si, es que Creo que hay que quedar En el centro Eso es Vamos Ahí lo lleva Vamos, niño Vale, vamos bien En esta vamos bien, eh Vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Por favor, por favor Quiero pasarme Una mierda de esta, tío No, no, no No puedo No puedo, tío Bueno A este me ha acercado, eh Tío, pero de verdad Lo prometo que no sé Porque, no sé Dónde está el truco Dejadme en los comentarios Porque de verdad Lo prometo que no tengo Ni pajorea de dónde está el truco Ah, ya proba con el fusil de precisión Fusil de fracoteador pesado Vale Con este seguro que sí Que se me da bien Madre mía Madre mía Hombre, es que esto tampoco No No Es que se me levanta siempre Sí, sí Es que es mejor Pararte Y dar en los rojitos ¿Sabes? Claro, has visto Ahora me he acercado muchísimo Claro Es mejor No disparar tanto Y disparar a los rojos Ya le he pillado el truco Ya le he pillado el truco Ya sé cómo es Espérate, espérate Voy a hacer otra vez Voy a hacer otra vez Con el francotirador Es mejor pararte ¿Sabes? Y no disparar a los locos Y disparar a los rojitos Claro Esa es la cuestión De la vida Hermanos A ver Vale Mierda Bien Vale Eso es Recargamos Vamos Mierda Que se me levantan Delante Ya no puedo disparar Al que está detrás Loco Oye Pues no, eh Pues no Pues no lo consigo Vale Voy a intentarlo con Con la pipa A ver si con la pipa Se me da mejor Chicos Yo de verdad Es que no consigo Ni el nivel O sea Es que creo que son Tres estrellas Y no consigo Ni una Tío De verdad Que estoy flipando O sea No sé No sé En qué fallo A lo mejor Si apunto a la cabeza ¿No? Vamos a ver Espérate Vamos Vamos Complicado Loco Vamos Venga Venga Vamos Esa es Buena Ay Bien Nada Tío Me quedo a 10 puntos A 10 puntos Tío No, no Uno me lo tengo que pasar O sea Mira Por mi huevo Que uno me lo tengo que pasar Voy a intentar apuntar a la cabeza ¿Vale? A lo mejor Disparando en la cabeza Me da más puntos No lo sé No lo sé No tengo ni idea Pero claro Al ser más pequeñito El El simbolito de la cabeza Tío Esto pica O sea Os lo prometo Que raya Vale Voy a poner el El del francotirador Mierda Máxima Concentración Vale Máxima Recarga Contrile No Sí 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 Lo conseguí Vamos Desafío de fusil Es lo que he pesado Bien 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 Tío Es complicado Madre mía Todo esto para 100 de RP Y ahora ¿Qué pasa? Claro Tengo una estrellita Hostos Tío De verdad Vale Voy a probarte la carabina Que es lo único que me falta A ver A ver Ahí está Esa es Ahí está Vámonos Venga Recargamos rápido Ay Que se me va la mira Pa' cuenca Vamos Vamos Venga 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 Que sí No 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 hermanos No 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 Yo estoy flipando Tío Tío Nunca jamás me esperé Que fuera esto tan complicado En serio No Necesito una estrellita más Con un arma más O sea De verdad Si no es que de aquí no me voy Así de claro os lo digo No sé con cuál lo voy a intentar Pero Lo voy a intentar A ver Con la pipa Va con la pipa Con la pipa lo consigo Lo digo yo Que soy muy pipero Madre mía El primer tiro La mierda Me tengo que callar chicos Como me pongo a hablar Uff Que mal Ay Bien No sé hasta qué punto es mejor Bien 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya está Ya está Ya está Lo tengo Madre mía Tío Me ha costado Es que claro Cuando está cayendo el maniquí Si disparas otra vez Es mejor Creo No sé Yo ya no sé nada Tío Tío voy a intentar Es que claro Lo he conseguido con armas Que son muy fáciles Voy a conseguir uno con Este La metraladora de combate Va 2100 puntos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Eso es Eso es Eso es Ahí lo lleva Vámonos Lo tengo, lo tengo, eh Lo tengo, hermano Sí, sí, me lo he pasado, me lo he pasado Ay, que no me da tiempo ¡Vamos! 2.400, eh Ojo, porque a lo mejor me dan incluso dos estrellas Tío, al final me vicia la mierda esta Ojo Sí, superada Pero ¿cuántas estrellas me habrán dado? ¿Dos o una? No, una, creo Tío, es que la diferencia Tío, tú imagínate el que llegue a conseguir tres estrellas, eh Es que es flipante, tío Pues nada, chicos Esto es la galería de tiro No sé si es igual que la de Amunation o no Me ha tomado un refresquito así para terminar Porque, madre mía, tío Me he quedado seco, loco No, pero ha molado, ha molado, eh Sinceramente me lo esperaba que fuera mucho más tonto Pero es súper complicado, tío Si quieres realmente mejorar disparando y apuntando La clave es eso, tío ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Dejar un pedazo de like Un favorito si os ha molado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo